No sé ni cómo está el tema ese, o está el tema de la transferencia, si me hablás. Lo está hablando Manolo Corrado, yo no quiero ni hablar, lo está hablando él, y están hablando entre club a club. Creo que tampoco hay muchas ganas de Racing de defenderse de la Libra, están pidiendo todo el dinero de contado, Central no lo tiene, así que lo más probable es que la Libra busque la revancha de este campeonato en Racing y después en agosto, si hay una transferencia al exterior, no habrá que desaprovecharla si es buena económicamente. Más como se dieron las cosas, yo pienso que yo interiormente, analizando el campeonato, perdimos un campeonato por errores propios y no por aciertos de los demás, entonces creo en el equipo, creo que uno puede dar ese gran paso de cortar la racha y ganar el campeonato de clausura, y bueno, si uno se queda es por eso. El campeonato te duele, en siete días no creo que pase, uno va a llegar, como te digo, con esa bronca, con esa sed de revancha y esperemos que las cosas nos salgan bien, de arrancar, no empatando como arrancamos en la apertura, sino ganando, que sería de la mejor manera, y como te digo, las heridas se van a ir curando a medida que pase el campeonato y el equipo vaya avanzando y vaya ganando y vaya corrigiendo errores. Gracias.